www.audiobedabase.com presenta Shri Mat Bhagavatam, Canto II, Capítulo II, Texto XXVIII Tato vise shan pratipad yanil vayas Tenat manapona la murtira tuaram Yotir mayo bayun upeteak kale Bayoat manakambrihat almalingam Traducción y significado por su divina gracia Hace bhakti dhanta suami pravupad Daishla pravupad Después de llegar a Satyaloka El devoto es específicamente apto Para que el cuerpo sutil lo incorpore sin temor En una identificación similar a la del cuerpo burdo Y gradualmente va alcanzando uno tras otro Estados de existencia que van de lo terreno A lo acuoso, a lo ignio, a lo resplandeciente Y a lo aéreo hasta llegar a la etapa etérea Significado Todo aquel que puede llegar a Brahma loka o Satyaloka En virtud de la práctica de la perfección espiritual Está capacitado para lograr tres tipos diferentes de perfección Aquel que ha alcanzado un planeta específico A fuerza de actividades viadosas Alcanza los lugares en función de sus actividades viadosas relativas Aquel que ha alcanzado el lugar en virtud de la adoración Irán Niagarba o Virat Se libera junto con la liberación de Brahma Pero a aquel que ha alcanzado el lugar en virtud del servicio evocional Se lo menciona aquí específicamente En relación con la manera en que puede penetrar En las diferentes coberturas del universo Y así descubrir finalmente su identidad espiritual En la atmósfera absoluta de la existencia suprema Según Srila Jivago Swami Todos los universos están arracimados hacia arriba y hacia abajo Y todos y cada uno de ellos Tienen por sí solo siete coberturas La porción acuosa está más allá de las siete coberturas Y cada una de estas es diez veces más extensa que la anterior La personalidad de Dios que crea todos esos universos Mediante su periodo respiratorio Yace por encima del racimo de los universos El océano El agua del océano causal Es de una naturaleza diferente que el agua que cubre el universo El agua que sirve de cobertura al universo Es material Mientras que el agua del océano causal es espiritual Así pues La cobertura acuosa que se menciona aquí Se considera que es la cobertura del ego falso De todas las entidades vivientes Y el proceso gradual Para liberarse de las coberturas materiales Una tras otra Tal como se menciona aquí Es el proceso gradual De liberarse de los conceptos egoístas falsos Del cuerpo material burdo Y luego absorberse en la identificación del cuerpo sutil Hasta que se obtenga el cuerpo espiritual puro En el ámbito absoluto del reino de Dios Srila Sridhar Swami confirma Que una parte de la naturaleza material Después de ser iniciada por el Señor Se conoce como el Mahatattva Una porción fraccionaria del Mahatattva Se denomina el ego falso Una porción del ego Es la vibración del sonido Y una porción del sonido Es el aire atmosférico Una porción de la atmósfera aérea Se convierte en formas Y las formas constituyen El poder de la electricidad o el calor El calor produce el olor Del aroma de la tierra Y la tierra burda Es producida por ese aroma Y todo ello en conjunto Constituye el fenómeno cósmico La extensión del fenómeno cósmico Se calcula que es Diametralmente En ambas direcciones De 6.436 millones de kilómetros A partir de ahí Comienzan las coberturas del universo El primer estrato de la cobertura Se calcula que se extiende Hasta 128.720.000 kilómetros Y las coberturas subsecuentes Del universo Son respectivamente De fuego Refulgencia Aire y éter Una a continuación De la otra Extendiéndose cada una De ellas De ellas Diez veces más Que la anterior El devoto del Señor Penetra sin temor En cada una de ellas Y por último Llega a la atmósfera Absoluta En la que todo es De una misma Identidad espiritual El devoto Entra entonces En uno de los planetas Vaicuntas En el que adopta Una forma Exactamente Igual a la del Señor Y se dedica Al amoroso servicio Trascendental del Señor Esa es la perfección Máxima De la vida Devocional No existe Nada más Allá de esto Que el yogui Perfecto Deba desear O lograr Quée Máxima Máxima Día 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 Día